bueno pues vamos a dar inicio muy buenas tardes a todos y a todas que nos acompañan este martes de capacitación en nombre del partido encuentro social les queremos dar las gracias por tomarse este tiempo en este su espacio el día de hoy está con nosotros la maestra Nayeli Rodríguez quien estará impartiéndonos la conferencia liderazgo político de las mujeres quien es la maestra Nayeli Rodríguez es licenciada en ciencias políticas de la comunicación y tiene una maestría en ciencias políticas con especialidad en administración de gestión actualmente es regidora del ayuntamiento de Cuernavaca cargo de elección al que llegó mediante la coalición morena encuentro social y PT es presidenta de la comisión de igualdad y de equidad de género desde donde ha impulsado acciones a favor de las mujeres en Cuernavaca en el ámbito laboral ha ejercido como reportera en distintas empresas y plataformas como la unión de Morelos Televisa Morelos y TV Azteca Morelos también ha colaborado como coordinadora de información y directora de comunicación social en el ayuntamiento de Jutepec coordinadora de prensa e imagen de la oficina del diputado federal Demetrio Román Isidoro subdirectora de comunicación social de la secretaría de educación del gobierno del estado de Morelos y jefa del departamento de prensa y difusión de la universidad tecnológica Emiliano Zapata del estado de Morelos pues bienvenida maestra Nayeli adelante es su espacio adelante por favor muchas gracias muy buenas tardes saludos desde Cuernavaca gracias por la presentación Cristian gracias y saludo a todas y a todos los que nos están escuchando yo soy Nayeli Rodríguez y como lo decía la presentadora yo soy regidora en el ayuntamiento de Cuernavaca y pues bueno es un gusto platicar hoy con ustedes de este tema tan interesante acerca del liderazgo político de las mujeres agradezco la invitación a encuentro social de Tlaxcala que me den la oportunidad pues de tener acercamiento con pues militantes y líderes de aquel estado en el que seguramente compartimos muchas cosas aquí de temas y situaciones que que acontecen en el estado de Morelos así es que sin más me permiten voy a comenzar con este tema si me ayudan ahí a darle en la siguiente presentación por favor gracias pues bueno ustedes saben y seguramente les ha tocado escuchar pues que las mujeres pues no estamos no estamos ni estábamos hechas para la política las mujeres estábamos solo para los temas privados seguramente en sus en sus comunidades o en las personas adultas pues nos nos enseñaban o nos decían pues que la mujer solo era para quedarse en su casa arreglar tenerla limpia con la comida lista bien arregladitas cuidando al cuidado de los hijos y esperando que llegara el marido ¿no? luciendo impecables esto ocurrió durante muchos años sino hasta que en 1953 con toda la lucha de mujeres de asociaciones civiles pues se dio se dieron muchas luchas y la mujer obtuvo el derecho a ser votada y a votar en los procesos electorales cuando antes pues bueno el rol era meramente privado ¿no? el perdón es que hay una conversación que no puedo agastar la política pues no tiene género puede ser de acceso sin embargo con todo lo que nos dicen pues es para hombres y para mujeres sin embargo pues los obstáculos que nosotros de nosotras recibimos o vemos al momento de ejercer la política pues son distintos las mujeres sufrimos violencia política todavía a estas alturas pese a todas las reformas que han ocurrido a toda la historia a toda la lucha de muchas mujeres que han incursionado en el ámbito político pues seguimos enfrentando muchos obstáculos y es muy común también ver la violencia política porque pues nos metimos en un campo en el que pues no es no era para nosotros así nos lo dicen ¿no? por estar en donde no nos correspondía o incluso peor aún no sé si ustedes han escuchado aquello de aquellas frases de que somos o estamos en donde nos toca participar en un cargo de elección llámese desde alguna regiduría una diputación una diputación federal o incluso desde un cargo directivo no les ha tocado escuchar que dicen que pues seguramente detrás de nosotras está un marido que pues estamos aquí porque él nos asesora nos dice lo que tenemos que hacer un amante porque somos amantes de alguien o porque alguno de nuestros hijos es muy bueno en la política y que pues seguramente ellos son los que dictan nuestro devenir o nuestras en la toma de decisiones esto pues como una parte de una cultura machista que se resiste a ver que las mujeres pues tenemos facultad de decisión que somos que tenemos la facultad y la habilidad para tomar decisiones igual o incluso mejor que los hombres en muchas ocasiones la siguiente por favor la siguiente perdón y bueno pues también escuchamos que nos dicen que no participamos las mujeres en la política porque pues no tenemos experiencia o no somos hábiles porque nosotros nos teníamos que quedar muy encerradas en nuestra casa pues haciendo lo que nos lo que por años por siglos nos ha tocado nos había tocado realizar no tenemos el perfil adecuado para una campaña porque estamos acostumbrados al hombre guapo en el espectacular y entonces si ven a una mujer pues vienen los estigmas lo que les decía de pues con quién estuvo quién es su papá como para que la pusiera ahí o de quién es esposa o que no tenemos tiempo para competir en un puesto de elección popular porque pues tenemos que estamos al tanto del cuidado de los hijos y pues en qué momento hacemos hacemos campaña o en qué momento nos salimos a hacer gestiones como las líderes naturales que somos y bueno cuando llegamos a un puesto de elección popular el nivel que sea pues nos critican porque no tenemos méritos porque fuimos impuestas por algún partido político o por alguna cúpula o porque pues somos parientes de algún de un político o porque pues peor aún nos estigman sexualmente con alguien pero pues la pregunta no es si tenemos la capacidad igual que un hombre eso obviamente nos queda claro a nosotras y a muchas personas que pues eso no está en duda porque siempre hemos liderado situaciones históricas cuando las comunidades no necesitan las mujeres siempre estamos al frente y esto lo demuestran todos los hechos históricos en la independencia había mujeres que participaban en la revolución en todos los procesos históricos y culturales la mujer ha tenido su participación el asunto es ¿por qué somos invisibles? ¿por qué no se nos reconoce este papel transformador de liderazgo natural que tenemos si somos capaces de llevar la crianza de muchos hijos ¿cómo no seremos capaces de tomar decisiones que nos beneficien a la comunidad? la siguiente por favor aquí algunas cifras hoy solo 21 países son dirigidos por mujeres pues pese que el liderazgo femenino está demostrado que contribuye a una toma de decisiones más inclusivas a una gobernanza más representativa a políticas más equilibradas somos sensibles al género y tenemos una conciencia medioambiental de cara al futuro con esto no quiero decir pues que los hombres son menos que nosotras no, no, no sino que tenemos una visión distinta por nuestra propia naturaleza que nos permite tener una gobernanza pues precisamente más representativas incluso cuando estamos ya en el ejercicio del poder pues al tener comisiones pues que se nos adjudican podemos darle un distinto nivel por ejemplo en mi caso soy presidenta de la comisión de equidad de género y pues la propia incluso historia y personal me lleva a enfrentar o a dar soluciones que en lo personal en lo familiar pues me ha tocado sufrir en la calle o en el ámbito personal o me puedo o pues soy sensible pues a problemas que sufren sufrimos las mujeres de violencia intrafamiliar de violencia en la calle o incluso esta violencia política que los hombres pues difícilmente estarán o sufrirán ¿no? no digo que también no haya hombres violentados pero pues es es muy común que las que las mujeres lo sean más por eso esto nos permite tener una participación distinta una perspectiva distinta porque también las mujeres somos las que hacemos el reciclaje en la casa ¿no? cuando el momento de 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 tener pues en el hogar pues nos permite tener una visión distinta respecto al medio ambiente y esto lo lo podemos llevar al ámbito público que nos permita hacer reglamentos leyes políticas públicas que tengan una perspectiva distinta muchas gracias a la siguiente sin embargo pues nos enfrentamos a muchas barreras estructurales y sociales para poder ejercer el poder como lo que ya ya les comentaba la pregunta pues no es si podemos sino tenemos que demostrar que no solo podemos sino que lo vamos a hacer mejor ejercer una plenitud de nuestro potencial y lo tenemos que hacer lo hacen ustedes desde el hecho que están aquí conectadas están dedicando 40 minutos de su tiempo que bien podrían estar con sus hijos o haciendo cosas para ustedes pero la la diferencia es que están aquí porque quieren conocer y ser distintas para su comunidad distintos llevar algo más compartir conocimiento y esto lo que ustedes están haciendo nos permitirá que las niñas las que vienen detrás nuestras hijas nuestras sobrinas o cualquier niña pues que tengamos a nuestro alrededor nos va a ver y vamos a ser referente para ellas y esto nos permitirá tener pues un panorama o un futuro distinto todas vamos abriéndonos camino cada generación da un eslabón más a que las mujeres podamos tomar el liderazgo natural y político que tenemos lograr el ejercicio efectivo de las mujeres en las condiciones de igualdad que no nos discriminen para las tomas de decisiones que hagamos respetar nuestro derecho para poder tener una democracia paritaria porque ese es el fin lograr una democracia paritaria en nuestro país en nuestro país a qué obstáculos nos enfrentamos cuando estamos ya en el ejercicio del poder pues una es desde el primero retos para ser electas o reelectas cuantos de ustedes seguramente conocen la lucha de muchas mujeres que han estado insistiendo participando queriendo formar parte de una planilla para que las incluyan en en alguna en una contienda electoral queriendo ser regidoras o diputadas o presidentas municipales y pues su cúpula partidista pues no les no les ha permitido o les ha costado mucho trabajo ser consideradas cuando ya están cerca pues le toman la le dan el lugar a un nombre por por la experiencia o por la 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 por muchas cotos de poder incluso entonces no nos permite ni siquiera a llegar a un a un a una a poder competir ya ahí pues el siguiente nivel es pues ser electas y ahora que lo permite la la constitución el tema de ser reelegidas no hay muchas condiciones para que primera seamos electas y posteriormente con las intenciones de reelegirse pues también hay muchos obstáculos derivados también de las de de unas elecciones que en muchas también se ha sabido de mujeres que logran ganar las presidencias municipales o diputación pero que los las cuestiones normativas les permiten irse a los tribunales y en el tribunal es donde deciden que no de hasta por un voto o por cuestiones de género o por varias circunstancias no no son elegidas o no son consideradas para ejercer el poder y bueno sin contar la violencia política que seguramente ustedes conocerán historias de mujeres que han sufrido la violencia política dentro en el ejercicio del poder la meta sin duda es lograr la paridad política ya en el poder que ya estamos que ya estemos en el o que estemos luchando entre todas para lograr el ejercicio del poder pues requerimos herramientas para una gestión que sea sensible al género que sea una inclusiva que sean una nueva forma de hacer política eso nos llevará el liderazgo político de las mujeres nos llevará a nuevas formas de hacer política y bueno la participación política de la mujer pues ha sido un proceso que se ha consolidado con el tiempo con la lucha de muchas mujeres pero que se ha visibilizado a mitad del siglo XX la siguiente por favor y bueno de acuerdo a algunas cifras más el sistema nacional de información municipal habla de que en el 2014 en Morelos tenía una participación del 23% de mujeres en los congresos la escala estaba también está por abajo de la media 18% Tabasco arriba un poquito abajo de la media con 42% y Guerrero con un 8% entonces aquí estamos por abajo de la media todos como ustedes y yo compartimos estados donde no hay mucha consideración y la participación política especialmente en los congresos hay quienes están peor que estos estados por ejemplo Querétaro Coahuila Nuevo León Durango Puebla Sinaloa donde tienen el menos del 5% de la mujer en los congresos en amarillo pues bueno San Luis Potosí Lascala Guanajuato Guerrero Morelos Colima Yucatán nos encontramos en la media donde el semáforo ahí más o menos estamos en competencia y los que están en mejores condiciones para el desempeño del ejercicio público Chiapas Baja California Tamaulipas Campeche Quintana Roo y Tabasco la siguiente por favor Y bueno en el Senado y el Congreso de la Unión el 32% de 128 y 37% de 500 en el Congreso de la Unión PRI y PAN son los que tienen más rezago en la participación de la mujer los demás partidos políticos consideran un poquito más al sector femenino y a nivel municipal pues es un poco ya heterogénea por ejemplo en la Ciudad de México el 31% de participación en las alcaldías o ya alcaldías antes delegaciones mientras que en Baja California y Querétaro pues no contaban de plano con presencia de mujeres en las decisiones municipales en 1995 el 3.5% de mujeres participaba o tenía presencia en presidencias municipales en el 2008 en 4.6% en el 2011 el 5.9% todavía hasta hace 7 años en el 6 años en el 2014 se subió un 7% o sea la participación de la mujer en el nivel municipal en la toma de decisiones municipales está muy por abajo muy 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 por abajo y a nivel mundial pues hay otros países que tienen mayor representación por ejemplo Ruanda con el 63% México está en la media nacional Panamá pues bueno está en condiciones más del del 8% fíjense Cuba está mejor que nosotros tiene una participación de mujeres del 48% gana muy mal el 10% y Oman el 1.2% la siguiente por favor y bueno pues ustedes sabrán que hay ya a nivel federal a nivel nacional hay ajustes hay normalizaciones hay preocupación pues en los procesos normativos en la creación de planes consejos comités para la para motivar y defender la participación política de la mujer pero esto debe ser reflejado en los congresos en las presidencias municipales en los gabinetes estatales municipales las mujeres en presidencias municipales pues pasó de un 14% a un 26% en el 2019 las cosas un poco mejoraron después del 2018 con el tema de las reformas hay un poquito mayor representación en lo legislativo a nivel federal pero no en el ejecutivo nunca hemos tenido una mujer presidenta y solo nueve mujeres han sido gobernadoras y hasta el 2017 solo 14.2% de presidencias serán ocupadas por mujeres es decir la presencia masculina sigue siendo mayor a la participación de la mujer no insisto no porque sean mejores sino porque nosotras pues hemos se ha hecho una lucha y bueno de las que estamos en este asunto de la política pues nos toca abrir camino para todas las generaciones venideras la siguiente por favor de acuerdo a lo ONU mujeres existe un ranking mundial que permite medir la participación de las mujeres hay muchos estudios respecto al tema en México 32 mujeres hay 34 mujeres que participan o son titulares de secretarías que a nivel internacional se les conoce como ministerios y el 5% en parlamentos o sea en los congresos a nivel mundial pues estamos muy por abajo en los ayuntamientos más de un cuarto de los municipios o sea 539 de 2043 nos falta mucho camino por recorrer mucha participación de la mujer en la política hay que atreverse hay que decir yo quiero yo quiero incidir en el futuro de mi comunidad desde mi colonia mi pueblo mi ciudad mi estado en Veracruz por ejemplo hay 54 presidencias municipales dirigidas por mujeres de 212 en Oaxaca 54 de 153 y en Puebla 48 de 217 o sea que ahí vamos la lucha continuará en los congresos actualmente de los 1113 legisladores locales de todo el de todo el país pues el 49% es decir 546 son mujeres yo les cuento aquí en mi estado en Morelos el 70% de esta legislatura por primera vez es ocupado por mujeres nunca había habido tanta participación y había habían sido consideradas y electas mujeres hay 14 mujeres actualmente que de un total de 21 en el en el congreso del estado y pues bueno esto ha llevado a a una situación muy sui generis pues en el en el congreso del estado y esperemos pues que esta esta naturaleza o este este proceso pues se vuelva a repetir en el próximo año el chiste es pues que ya las mujeres ha quedado demostrada que se quiere se puede y se puede hacer bien en Chiapas el 65% y en Tlaxcala el 60% ya tendrá tendrá oportunidad de escuchar su opinión de ustedes de cómo ha sido el desempeño de la mujer en la política en su en su estado en el tema de gobernadoras solo dos de gobernadoras solo son dos gobernadoras de 32 esto significa el 6.25% antes era 3 con Puebla que lamentablemente pues la gobernadora falleció pero pues solo dos gobernadoras en este en este tiempo en el congreso de la unión de 500 curules 241 son mujeres esto significa el 48% en el senado 63 de 128 significa el 49% y en el gabinete federal pues el 40% de las secretarías de estado son ocupadas por mujeres insisto el camino todavía es muy largo sin embargo como ustedes lo verán en la presencia en el tema legislativo federal es donde ha incursionado la mujer hay mucho por hacer en el tema local en las legislaturas locales y en las presidencias municipales la siguiente por favor y el el reto es la paridad todas estas reformas de la de la paridad y pues la lucha de organizaciones civiles pues han permitido que desde el 2018 México se convierta en el cuarto país a nivel mundial con el mayor número de mujeres en la cámara baja y en el 3% en el senado esto es una lucha de muchos años que se vio concretada hace dos hace dos años y que es el primer escaloncito para todo la lucha de mujeres que queremos pues participar en el rumbo y en las decisiones de nuestro de nuestro entorno de nuestro nivel municipal local estatal federal en 2019 se aprobaron reformas a la constitución para garantizar la paridad de los tres órganos de gobierno todo esto no tiene otro objetivo más que lograr una democracia real que todos anhelamos todas y todos anhelamos quienes tienen una paridad pues considerada total son Colima Michoacán Oaxaca San Luis Potosí Sinaloa y Veracruz y una parcial pues nos encontramos su estado y el mío como la Ciudad de México también Guanajuato Morelos y Tlaxcala todavía hay mucho por hacer la paridad es parcial todavía todos los ayuntamientos los congresos locales tienen mucho que cumplir respecto a la paridad es decir que haya igualdad de circunstancias para hombres y para mujeres en el ejercicio público y pues bueno a pesar de este rezago histórico en México o sea pese a que aún o sea si hay una esperanza porque en años anteriores en décadas anteriores pues es la presencia de la mujer era muy poca en los últimos años pues se ha triplicado la participación de la mujer el liderazgo que toman en la política las mujeres esto pasó del 16% en el 2016 al 27.3% en el 2018 y bueno con esta con todas estas reformas con todo este camino abierto pues es esperarse y es se abre pues la posibilidad y el ánimo para que haya más presidentas municipales en los próximos años y que ojalá pues aquí con entre ustedes surja o sea se atrevan a decir yo quiero y que pueda participar en próximos procesos electorales las condiciones están dadas comienzan sin embargo todavía hay mucho por hacer y eso pues dependerá también de que nos juntemos que hagamos sororidad que seamos solidarias pues y habrá seguíamos abriendo camino para las siguientes generaciones la siguiente por favor y pues bueno a manera de conclusión las mujeres entre nosotras pues debemos hacer sustantivo tenemos que hacer real estos derechos políticos en los municipios y formar parte del ejercicio del poder de la toma de decisiones y una gobernanza inclusiva que pues se vea en el beneficio común como insisto nos corresponde a cada a cada generación poner un eslabón para un ejercicio pleno cada uno desde que están ustedes en su lugar yo en el mío incluso desde aunque ustedes no participen en algún cargo directivo en un puesto de elección popular pues lo que hagan en favor de las mujeres todo todo beneficiará para que tengamos mayor presencia en el ejercicio del poder y bueno pues tenemos la obligación de enseñar a todas las mujeres con las que convivimos a la comadre a la amiga a la parienta pues que tenemos derechos por ejercer que están plasmados en documentación oficial que están elevados a rango constitucional que merecemos respeto incluso entre nosotras mismas porque luego también ocurre que pues las peores críticas de las mujeres somos las propias mujeres y eso lo hemos visto y es bien común que cuando estamos frente de un ejercicio público las primeras que nos critican son las mujeres y son las primeras que nos atrevemos a decir con quién con quién se acostó quién es su padrino quién este qué méritos tuvo que haber hecho o sea no le damos el crédito a otra compañera a otra mujer a alguien del mismo género de que se puede y que hizo valer sus derechos o sea tenemos que desde ese momento transmitir que sí se puede que sí se puede y que tenemos derecho que tenemos que exigirlo luchar porque se nos reconozca y evitar ser pues las mismas castigadoras y críticas entre nosotras mismas y pues no no permitir ser discriminadas porque seguramente muchas ustedes conocerán a muchas mujeres que todavía pues no saben que tenemos las mismas oportunidades seguramente no saben que y yo lo puedo comentar por experiencia a pesar pues de que Cuernavaca es la capital del estado todavía hay muchas mujeres en las colonias pues que están seguras de que su papel es estar en la casa que se casaron para o que su vida o que su destino es primero para casarse para tener un hombre que las mantenga una familia a quien hacerse cargo y que ellas pues están relegadas que ellas no tienen oportunidad a participar que ellas mismas pues no no reconocen sus derechos y pues cómo pensar que puedan participar en un en un proceso ni incluso seguramente se atreve ir a votar en las en las elecciones para elegir un ayudante municipal de su pueblo o un delegado porque pues no eso es para los hombres la política es para los hombres tenemos que evitar y difundir entre nosotras pues no que tenemos las mismas oportunidades que los hombres todas todos en este momento estamos sembrando camino y ustedes al estar aquí al dedicar 40 minutos estamos abriendo camino y tenemos que hacerlo porque el trabajo o la lucha que ya hicieron muchas otras mujeres no tiene que quedar en vano tiene que ser el piso firme para lo que sigue y lo que sigue es que tomemos que la conciencia que somos líderes naturales y que podemos incursionar en la política para beneficiar a nuestro entorno en primer en primer lugar y de ahí a los siguientes niveles la participación política no es solo una forma de garantizar los derechos humanos sino una oportunidad para abordar los problemas desde distintas perspectivas y encontrar soluciones a ello insisto no digo que los hombres lo hagan mal simplemente que nosotras tenemos una perspectiva distinta y entre la perspectiva masculina y la perspectiva de la mujer podremos encontrar ambos en un diálogo en una coincidencia soluciones efectivas para todos los problemas que hoy nos aquejan que nos involucran tanto a las mujeres y para los hombres no es tener condiciones de participación paritaria en la vida pública sino de contribuir en mejorar la vida de todas las mujeres les comento y como les decía soy presidenta de la comisión de igualdad y equidad de género en mi desempeño del poder he logrado o he querido he insistido en el tema de la violencia contra la mujer y no me da ninguna pena comentarlo ¿por qué? porque yo lo viví en carne propia sé lo que lo que se siente estar en un círculo de violencia en el que no nos atrevemos a decir yo no merezco esta vida yo no merezco ser violentada yo no merezco estar vivir un tormento en mi relación de pareja o en un matrimonio y esto pues esta perspectiva personal permite o me da un panorama a que yo pueda ser solidaria o comprenda la situación que están viviendo muchas mujeres entonces he impulsado la creación del sistema estatal para atender sancionar y erradicar la violencia contra la mujer he pedido que se que se hagan estrategias efectivas políticas públicas efectivas para proteger a la mujer he pedido y he hecho varias caminatas nocturnas para detectar en las avenidas principales o en las colonias de mayor incidencia o donde nos reportan más violencia contra la mujer o que incluso sufren acoso en la calle o en la parada de la ruta o en la misma ruta he hecho junto con instancias municipales seguridad pública o el instituto de la mujer el área de servicios públicos me he hecho acompañar del director para detectar en las calles de las colonias con mayor rezago o con la de mayor violencia y en las avenidas principales donde hace falta una lámpara donde está detectado un lote baldío que pues represente un riesgo para la mujer porque pues hay embriagantes o para drogarse y pues esto representa un riesgo para la mujer esta acción ha permitido pues que esa lámpara que nadie reportaba pues se atendió y pues una ustedes sabrán que una calle iluminada o un foquito que alumbre la calle pues eso inhibe a la delincuencia y ha contribuido pues a que haya mejores condiciones de tránsito para la mujer o un bache o una banqueta mal hecha o una banqueta rota pues es un riesgo la mujer con la zapatilla al irnos a trabajar pues no permite que transitemos con seguridad y pues que esto nos ponga vulnerables ante una situación o la violencia de un hombre es decir y esta perspectiva personal me ha llevado a insistir en temas que beneficia principalmente a mujeres ¿por qué? porque sé la situación en la que vivimos y pues yo quisiera pues que ninguna mujer tuviera miedo de transitar por la calle o de denunciar a su agresor y porque pues también no tenemos información de qué hacer cuando estamos siendo violentadas y por eso permitimos que se nos trate de tal o cual manera y o permitimos que que nos que nos violenten económicamente porque pues el hombre es el que lleva ingreso a la casa y entonces pues como ¿qué voy a hacer si me defiendo o si lo denuncio? ¿lo van a meter a la cárcel? ¿lo me voy a separar de él? ¿y quién va a mantener a los hijos? o sea todas estas situaciones que que enfrentamos las mujeres pero que lo que lo enfrentamos por falta de información y lo que también he trabajado es pues informar los derechos que como mujeres tenemos esto pues ha permitido tener un poco de avance no digo que ya estamos en mejores condiciones en Cuernavaca hay mucho por hacer mucho desde el ámbito municipal mucho desde el ámbito legislativo también desde acciones efectivas por parte del gobierno del estado sin embargo pues es cuestión de estar insistiendo de no soltar el tema de encontrar aliados aliadas en el tema que nos permita pues insistir en el tema de la protección de la mujer o tener una vida libre de violencia esto es sembrar camino esto es lo que estoy haciendo y pues que que yo sé que confío pues que en las próximas mujeres que estén en un cargo en el que yo me desempeño pues continúe el trabajo o que lo mejore que tengan que tengamos políticas públicas que beneficien a las mujeres porque pues no solo es tener una paridad en la política ¿no? pues porque hay que tener hay que incidir y mejorar la vida de todas las mujeres la siguiente por favor pero para ello pues también requerimos pues muchas cosas para lograr lo que tanto anhelamos o para tener un piso parejo necesitamos capacitación en temas de género y derechos humanos desde las dirigencias partidistas desde las cúpulas los líderes que pues también por lo menos lo que ocurre aquí en Morelos todos los partidos políticos son representados por hombres a la mujer la dejan una secretaría no hay muchas mujeres que sean presidentas de algún partido político y pues esto también tiene pues desventaja en la toma de las decisiones de cómo van a organizar los procesos para elegir a sus candidatos o candidatas entonces desde desde esa parte a los líderes partidistas tiene que haber una capacitación en cuestión de género de que pues las mujeres tenemos que ser consideradas para la integración de una de una planilla para cualquier cargo diputaciones presidencias municipales gobernadores hay que incorporar obligatoriamente la perspectiva de género en todos los órganos municipales yo les les cuento que en Cuernavaca el cabildo está integrado por 13 13 personas estamos en el cabildo y de la de esos 13 sólo 4 somos mujeres entonces no se logra la paridad en el en el cabildo esto pues da una desventaja no se diga en las secretarías sólo una mujer está al frente de perdón ni una mujer está al frente de una secretaría se empieza a ver la presencia femenina o la participación de la mujer desde el nivel subsecretaria cuando acaso una o dos y de ahí los directores y los jefes y ya se cumple la paridad pero lo que creemos es que sea igual en todos los niveles desde el cabildo hasta el gabinete municipal y en el estatal pues si no me equivoco son sólo cuatro mujeres que están al frente de las secretarías es decir falta mucha participación de la mujer en las decisiones de políticos en el ejercicio del poder y bueno esto será con el impulso y apoyo del bloque de mujeres a las propuestas que contengan perspectiva de género también entre nosotras tenemos que ayudarnos a aquellas propuestas que salgan de compañeras porque pues como decía las principales críticas de una mujer pues es una mujer hay dichos muy sexistas que dicen quién es el enemigo de una mujer otra mujer es muy sexista eso sin embargo en muchas ocasiones pues lo vemos lo vemos que es la realidad también tenemos que impulsar propuestas municipales que sean sensibles al género que nos garanticen pues partidas especiales para el desarrollo de las políticas públicas con perspectiva de género muchas de las acciones de los programas que existen en los ayuntamientos no tienen una sensibilidad al género al género femenino no hablemos del tema de la diversidad del género que es un tema pues también ahí sin ser atendido si no existe en desarrollo de políticas públicas para mujeres menos para la diversidad de género pero bueno ese es otro tema tenemos que crear mecanismos de evaluación interna sobre la incorporación de la perspectiva de género en los ayuntamientos y los presupuestos municipales y los estatales deben contener gastos para la igualdad que se vea acciones que promuevan la igualdad acciones efectivas para erradicar la violencia de género y pues también sobre cualquier forma de discriminación de género la siguiente por favor y pues bueno esta es mi aportación mi participación quizá agregarles que un poco en la cuestión personal en la que como regidor en este año diez meses que llevo al frente de esta regiduría pues ha sido muy complicado y quizá también ahora que armaba mi presentación y que se veía todo lo que implica una violencia política y reconocía pues que he sufrido violencia política y que lamentablemente pues no lo vemos porque lo vemos muy normalizado si vemos muy normalizada la violencia hacia la mujer pues también hemos visto como muy normalizada la violencia política y hay que estar como bien atentas en saber cuáles son aquellos elementos que representan un acto de violencia política y tener también bien claro que ya hay instrumentos ya hay normas que nos permiten denunciar este tema de la violencia política que seguramente en su estado también lo lo sufrirán y que no nos damos cuenta porque lo vemos como que pues es pues es muy natural así como nos enseñaron pues que las mujeres nos teníamos que quedar en nuestra casa esperando a que llegara el marido y que se diera la dinámica de la casa nosotros nada más teníamos que quedar en casa algo similar ocurre con el tema de la violencia política lo vemos muy normal y es un tema que aqueja a muchas a muchas mujeres sin duda la conclusión la invitación con ustedes es que ejerzamos con plenitud el derecho que tenemos al participar en la política a desarrollar ese liderazgo natural que tenemos insisto si somos capaces de llevar la crianza de nuestros hijos la economía de nuestra casa la la armonía en un hogar no creen que podemos hacerlo para la toma de decisiones municipales claro que podemos y lo haremos no quiero decir que mejor que los hombres lo haremos distinto porque tenemos una manera distinta de ver las cosas yo las invito a que si están ahora participando en un partido político en el encuentro social esto les permita seguir insistiendo levantando la mano diciendo yo quiero considérenme tengo derecho esa es seguir abriendo camino para las siguientes si no les corresponde ahorita seguramente levantar la mano les permitirá abrir camino si para ustedes si no para ustedes para las siguientes generaciones para sus hijas que ahorita las están viendo interesadas en un tema de la mujer en un tema de la mujer en la política y ustedes han visto la participación muchas muchas mujeres que han dejado bien 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 parado al al género que han hecho muchos cambios a nivel federal a nivel estatal gobernadoras con acciones exitosas que nos demuestran pues de que que si se puede y que si tenemos que seguirle hay que seguirle con la participación en la política con muchas ganas con seguridad de que podemos hacerlo bien muchísimas gracias maestra alguien que tenga una pregunta alguien que quiera participar por favor buenas tardes licenciada nayeli buenas tardes buenas tardes a todas este bueno más allá de una pregunta es realmente una aportación muchas de las cosas que usted ha vivido y nos comenta en pues en el transcurso de su trayecto de trayecto perdón y en el cuento a la defensa de los derechos de las mujeres muchos de nosotros lo vivimos y pues tratamos de que desde cualquier tenchera a la que nosotros estamos tratemos de hacerlo mejor lamentablemente y usted bien lo decía y yo creo que es cuestión de cultura que a veces entre las mismas mujeres nos vamos poniendo como que el pie y en vez de ir abriendo caminos los vamos pues cerrando y vamos generando estos mismos esquemas que los hombres van o ya traen impuestos puede ser por imitación puede ser por educación vaya diferentes aspectos yo creo que ahorita tenemos la oportunidad de tener a muchas mujeres en el congreso federal en el senado de la república por supuesto en el congreso en Tlaxcala pero y no no generalizo pero si puedo decir que dos o tres de ellas pues bueno han acaparado también este tema de estar de una diputación federal o una senaduría y de una senaduría y se van y vienen y únicamente ahí se ahí se quedan y no permiten que nuevas generaciones que nuevas compañeras como muchas de las mujeres que están aquí muy virtuosas pues puedan también acceder a este tipo de cargos eso es de verdad lamentable yo espero que que pues también si en algún momento llegamos a tener esta oportunidad de ser representantes públicos pues también le podemos dar esa oportunidad al mismo género yo escuchaba también la vez anterior a la licenciada me parece que es Maripaz y decía algo muy importante referente a que pues bueno debemos de ir generando este camino para que vayamos caminando atrás de nosotras mismas para que vayamos fortaleciendo este perdón por la analogía pero este camino estandar que nosotros tenemos y lo vayamos fortaleciendo no nada más para nosotros sino también para nuestras hijas sino también para las generaciones que vienen atrás y bueno salir a las calles con toda la seguridad y por qué no formar familias fuertes formar familias con equidad vaya etc etc pero si es importante que nos quitemos todos estos estereotipos de la cabeza y que como mujeres vayamos generando este camino para las mujeres que vienen atrás y no ser egoístas ese es el comentario le agradezco mucho la aportación y bueno por supuesto el trabajo que también usted viene desempeñando en su municipio muchas gracias muchas gracias y sin duda justo eso es lo que quería o es la conclusión de mi participación y de compartir mi experiencia el el que estemos conscientes que tenemos que ayudarnos unas con otras y lo hacemos pues no incluso desde cuando con alguna compañera o con la comadre pues la está pasando mal pues pues tendemos a ser solidarias pero no todo el tiempo no de repente pues ya la comadre ya se equivocó y ya no le vuelvo a ayudar y pues ya ya nos nos estigmatizó con el resto de las mujeres también ya no volvemos a ayudar a ninguna mujer así ocurre también en la política y les cuento pues también que este tema de 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 impulsar o de ayudar a más mujeres pues lo vemos aquí en el congreso les decía que por primera vez hay la participación de muchas mujeres pero no saben qué tan criticadas han sido ellas las viejas frases sexistas de que pues mujeres juntas ni difuntas que pues no se ponen de acuerdo entre ellas y eso pues pues estigmatiza y y evita o pone complicada la situación para que en las siguientes elecciones pues el electorado va a decir no pues no la hicieron las mujeres no se lograron poner de acuerdo y entonces pues le quitan la participación la oportunidad de elegir a otras mujeres lamentablemente a estas alturas en el caso de Morelos si les puedo decir que no ha sido tan tan este buena el acuerdo o el consenso entre las mujeres legisladoras entre entre ellas pues se ha visto ataques se se bloquean sus iniciativas se critican y no actúan en una en una situación de sororidad o sea es más bien de crítica te veo como mi este mi principal enemiga entonces aunque tengas una iniciativa buena pues no te apoyo y sin ver pues que esto está dejando mal o mal precedente al siguiente proceso electoral en donde ojalá que no pues verdad pero que muchos muchos ciudadanos van a decir pues no las mujeres no lograron ponerse de acuerdo y no tendremos o ya se verá en un año el efecto de la participación de la mujer en esta en esta ocasión muchas gracias alguien alguien más por favor alguien que me cuente allá cómo están en Tlaxcala que me compartan cómo ha sido la participación de la mujer no sé si vivan aquí lo mismo que en Morelos y bueno también lo puedo comentar desde el desde el municipio no también este somos cuatro mujeres y es bien bien complicado pues también hay que decirlo que somos somos muy distintas hay una ah bueno algo bien bien este característico fíjense las cuatro mujeres que estamos en el cabildo las cuatro somos jefas de familia la más la mayor que tiene 72 años es viuda se hizo cargo de su familia desde hace 30 años es una jefa de familia desde hace mucho tiempo otra compañera también divorciada dos compañeras divorciadas y en mi caso también que soy jefa de familia o sea las cuatro casualmente y bueno yo creo que no es casualidad que no tenemos que bueno que somos las jefas de nuestro de nuestro hogar y que pues sí también hay que decirlo esto nos ha hablo pues pues en la cuestión personal sí me ha permitido pues ejercer con mayor libertad mi en este momento mi desempeño mi labor porque pues obviamente también me hago rodear de personas que me ayuden en este caso otra mujer que es mi mamá para que pues yo pueda atender mis cuestiones laborales toda la cuestión del cabildo mis comisiones sin abandonar también mi papel de mamá de jefa de familia pero justo eso hay que encontrar alianzas hay que encontrar este círculo de apoyo y quienes son pues en muchas ocasiones pues son otras mujeres en otros casos pues si son hombres o hay una pareja que apoye a la actividad de la mujer y eso se ve en todos lados pues ¿no? desde alguien que sale a trabajar alguna mujer que se va 8 o 10 horas a trabajar y de quien se apoya pues de otra mujer o en el mejor de los casos pues de su pareja pues son bien poquitos los casos en donde pues es apoyado ¿no? la mujer tiene que correr y hacer mil cosas para cumplir en el trabajo llevar al niño a la escuela ver la manera en que cuando lleguen haya comida y si no te los llevas al trabajo y ahí le estás dando la torta y cuando llegues tú haces la tarea y bueno cumples en todo entonces este pero es justo pues eso que se ve en el nivel familiar así ocurre en el nivel del ejercicio del poder este pues bueno maestra Nayeli nuevamente muchísimas gracias le voy a ceder la palabra a nuestra coordinadora de comunicación del partido de encuentro social Tlaxcala a Ana Karen Villalba Lobatón que le hará entrega de un reconocimiento virtual por favor este licenciada Ana Karen adelante hola buenas noches primero le quiero dar las gracias al licenciado Edgar Castelán García que es el auditor del Instituto Nacional Electoral muchas gracias licenciado por este seguimiento y el apoyo que nos están brindando y en segunda pues maestra Nayeli muchas gracias por su participación la verdad es son temas muy interesantes no siempre las mujeres estamos como en la disposición de hablar o de expresarlo por miedo por muchas cosas sin embargo el conocimiento es poder y el tener acceso a estas herramientas pues es indispensable muchas gracias licenciada este no sé si ya tengo en pantalla el reconocimiento si ya está en pantalla adelante hola Jera ya está Karina bueno el partido encuentro sociedad Tlaxcala entrega el presente reconocimiento a la maestra Nayeli Rodríguez por su intervención en el diploma de liderazgo político de las mujeres con la conferencia liderazgo político de las mujeres Tlaxcala Tlaxcala 27 de octubre de 2020 lo firma el presidente del partido José Luis Garrido Cruz y la secretaria general la maestra Mónica Sánchez Angulo maestra Nayeli muchas gracias por su valiosa aportación esperamos que eventualmente podamos tener otra intervención suya y pues en general a todas las compañeras nos vemos el próximo martes con el tema comunicación política con perspectiva de género también va a estar muy muy interesante y la va a impartir el licenciado Julio Aranda muchas gracias a todas y que tengan excelente noche maestra Nayeli muchas gracias por su intervención muchísimas gracias por la invitación y la consideración yo estoy a sus órdenes lo que necesiten en mis redes sociales me pueden buscar en el facebook regidora Nayeli Rodríguez en twitter arroba Nayeli regidora estoy a para servirles compartir experiencias que me compartan seguramente las buenas acciones exitosas que han llevado en Tlaxcala bien dijeron esto es cuestión de compartir conocimiento para mejorar nuestro nuestro entorno y pues de mujer a mujer y de mujeres de mujeres juntas si podemos si nos podemos ayudar y si si tenemos el derecho de ejercer el poder de manera digna con una perspectiva distinta muchísimas gracias por la consideración que tengan ustedes una excelente noche gracias muchísimas gracias muchísimas gracias gracias a todas gracias gracias tus ensayos muchas gracias chicas gracias 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 gracias